Esta ciudad se divide en señores y en trabajadores. ¡Victoria! Tras el éxito de la señora... He perdido a ella y he perdido la fe. Los señores estamos aquí y sabemos lo que queremos. Llega una gran serie que marcará una época. Si ellos demuestran su fuerza, nosotros también. La república es un hecho. Un apasionado retrato de un momento clave de nuestra historia. Papá, no se trata de política, se trata de personas. ¡Alto, alto! ¡Falme! Se trata de hacer lo que es correcto. Una gran historia de amores imposibles. Así que tú eres el señorito. Algún día me casaré contigo. ¡Viva la república!